Hoy yo te lo pico y así te pico y en el abrigo y cuento el corazón en tu ruido que te dejé todo el cariño y es quizás yo te di y en el abrigo no voy a encontrar tu vida Que te doy todas las alegrías, que quizás yo no te quiero Y gente que me vea, no es posible, nos vemos allá Todavía que nos han ido a fecha Otra que dice aquí en mi futuro Te doy todas las alegrías Te doy todo las alegrías Que te doy todo las alegrías Te doy todo las alegrías Gracias por ver el video.